¡Es un honor estar con Obrador! A ver, vamos a proceder también de manera importante, protocolar y simbólicamente a la toma de protesta de nuestro candidato a la presidencia de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador por el compañero Gonzalo Yañez, integrante de la Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo ¡Viva nuestro candidato! ¡Viva! Ciudadano, licenciado Andrés Manuel López Obrador protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen los documentos básicos la plataforma electoral y programa de gobierno del Partido del Trabajo así como desempeñarse leal y patrióticamente como candidato del Partido del Trabajo a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias compañero Gonzalo Yañez para proseguir con los trabajos de esta Convención Nacional Electoral me permito solicitarle al licenciado Andrés Manuel López Obrador haga uso de la palabra ya en su carácter de candidato a la presidencia de la República por el Partido del Trabajo ¡Viva! 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 Amigas, amigos del Partido del Trabajo Amigo Alberto Anaya dirigente de esta organización política Amigas, amigos todos es para mí un motivo de satisfacción el ser postulado como candidato a la presidencia de la República por esta organización política y social que me ha respaldado en tres campañas hasta ahora en el año 2000 cuando participé como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México y en el 2006 y en el 2012 cuando fui candidato a la presidencia de la República de modo que desde hace 18 años he venido contando con el apoyo y la confianza que es muy importante de todas y de todos ustedes como saben soy un hombre de ideales y de principios y no traicionaré al pueblo de México me comprometo ante ustedes a cumplir todos mis compromisos que resumo en esta ocasión en diez acciones o postulados básicos uno acabar por completo con la corrupción y la impunidad dos abolir fueros y privilegios tres impulsar el desarrollo económico desde todas las regiones de México de manera sustentable y con la participación del sector público del sector social y del sector privado cuatro rescatar al campo y a sus pobladores del abandono y de la pobreza cinco fortalecer la economía nacional el mercado interno y producir en el país todo lo que consumimos seis establecer un auténtico estado de bienestar aumentando al doble la pensión a los adultos mayores del país otorgando también pensión a discapacitados pobres tres vamos a themselves construir viviendas de interés social tanto en el campo como en la ciudad siete asegurar A todas y a todos el derecho a la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares y garantizar a los jóvenes el derecho a la educación y al trabajo. 8. Hacer realidad el derecho del pueblo a la salud como se establece en el artículo 4º constitucional. 9. Dar toda la atención, toda la prioridad al desarrollo de la cultura y del deporte. 10. Conseguir la paz y la tranquilidad combatiendo la pobreza. 10. Estoy imaginando que el proceso de transformación que ya se inició y se intensificará a partir del 1 de diciembre de este año, 10. Dará buenos resultados y será de enorme trascendencia. 10. Vamos a hacer historia. Pronto, muy pronto, se desterrará, como lo he dicho, la corrupción en el país. 10. Este es un propósito principal, acabar con la corrupción. Ayer lo dije y lo repito el día de hoy, aquí en el Partido del Trabajo. Soy, y hay constancia de ello, perseverante. Vamos a acabar con la corrupción, es un compromiso. Vamos a acabar con ese cáncer que está destruyendo a nuestro país. Vamos a acabar con la corrupción, es un compromiso. Bello, ideal de esta corrupción. Aquí abro un paréntesis para expresar mi solidaridad con los dirigentes del Partido del Trabajo, que son perseguidos porque se tomó la decisión libre y soberana de apoyar mi candidatura. Les expresamos desde aquí que no están solas, que no están solos y que ya falta muy poco, cuatro meses y medio, cuatro meses y medio, y se va a terminar con la pesadilla del autoritarismo en México. No habrá, lo dije ayer y lo repito, espionaje político, van a tener otro trabajo los que se dedican a espiar. No se les va a quitar su empleo, sencillamente van a ser ocupados en otras actividades. El próximo gobierno democrático no va a espiar a opositores ni a ciudadanos, no va a estar escuchando llamadas telefónicas. Se va a garantizar la privacidad de la gente. Va a desaparecer, es decir, que no tiene razón de ser, porque se necesita inteligencia, no espionaje. Y hay que llevar a cabo acciones de inteligencia para garantizar la paz, la tranquilidad, para enfrentar a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco, a los huachicoleros de abajo y a los huachicoleros de arriba. Y vamos a garantizar la paz, la tranquilidad, atendiendo las causas, repito, que originaron la inseguridad y la violencia que se padece. Vamos a ser respetuosos del Ejército y de la Marina, de esas dos instituciones. Y nunca vamos a olvidar que los soldados son pueblo uniformado. Van los soldados, los marinos, a ser respetados y se les va a mejorar en sus sueldos, en sus prestaciones. Lo único que va a cambiar al respecto es que el próximo Presidente de la República, que va a ser a la vez, como lo establece la Constitución, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, jamás va a dar la orden de que el Ejército y la Marina se utilicen para reprimir al pueblo de México. Nada, nada por la fuerza. Vamos a seguir, al pie de la letra, la recomendación del mejor Presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco, Benito Juárez García, que decía, un indígena oaxaqueño zapoteco, que decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Muchas gracias a todas, a todos ustedes.